Este freeway tiene que conectarse con la pared ¡Se guían! ¡Me ataca un trofe! ¡Aunos reticentes, no se les monta así! ¡Eso! ¡Muélos! ¡Muélos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cojo incendiarias! ¡Cojo malas incendiarias! ¡Ya te vale de darme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estás montando a hostias! ¡Me he rotado! ¡Con eso aguantaré! ¡Armas por aquí! ¡Un momento! ¡Cargando! 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 ¡Armas! ¡Armas por aquí! ¡Armas! ¡Cargando! ¡Armas! ¡Armas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!